Hola, les vamos a mostrar un teleprompter vamos a explicar primero que vamos a usar un viejo soporte de pendón de los que ya no se ocupan que es este le hemos puesto una escuadra metálica le hemos puesto unos topes, lo hemos ahorrado con amarracables eso permite que podamos regular dos niveles uno que es este y otro que es el de este nivel para el teleprompter y este para la cámara para la cámara tenemos esto se trae de china o puede ser hasta un perno incluso con adaptador de acá se coloca aquí y queda fijo y además se coloca este protector para que no se para que no haga daño a la cámara el fierro o el aluminio ahí está ahí queda el tope ahí lo aseguran ¿se fijan? luego colocamos el tapón CD así además hemos cortado el marcelo cartón le hemos cortado un círculo esta es la altura de 10 centímetros por 12 que es lo que mide la caja de CD la abrimos y la montamos ¿se fijan? la montamos queda justo ahí luego que hagamos una aplicación teleprompter que es la de Parrot ya tenemos grabado tenemos una muestra de teleprompter permiso colocarlo aquí colocarlo aquí vamos a empezar a grabar vean por favor está puesto ahí ¿verdad? ¿está bien? vamos a empezar a grabar y se ve ¿se fijan? pero acá no se ve pero sin embargo de acá se puede leer y no se notaría no se notaría que se está leyendo ¿se fijan? entonces vamos a probar fíjense la cámara y no se nota porque este lavo acá no se ve el reflejo ¿se fijan? eso es todo amigos que un gran saludo a nuestro camarógrafo adiós, chao